Y como puedes ver en este video, tengo una operación abierta en este par de la LibraGen No se nota que sea la LibraGen, pero esta es la LibraGen Y en este momento no se ve porque tengo en la opción de Tools En Options, tengo lo que es mostrar los Trade Levels apagado ¿Por qué lo tengo apagado? De repente tú pudieras querer tener privacidad sobre el tamaño de una orden Si te fijas tú, cuando tú muestras los Trade Levels Te aparece el tamaño de la orden y la dirección Pero si a ti te gusta conservar la privacidad de cuánto es lo que estás operando Y quisieras nada más mostrar tus niveles de mercado para alguna referencia o algo así Pues sería incómodo tenerlo así Y de tal manera que lo que tienes que hacer es finalmente quitar en Options En la pestaña de Charts, quitar los Trade Levels O también otra posibilidad podría ser si tú no quieres que cuando estés arrastrando objetos Se mueva tu Stop Loss y tu Take Profit Entonces lo que hemos hecho es un script que cuando lo convocas Por ejemplo yo aquí le he programado una Hotkey Que con Alt-O lo convoco Tú le puedes poner la Hotkey que quieras, ahorita te enseño cómo Se muestran los niveles que tienes Te muestra en blanco el nivel de la orden El Stop Loss te lo muestra en rojo Y el Take Profit te lo muestra en azul De tal manera que puedes estar viendo los niveles de tu orden Si ya es rentable, no es rentable, etc. O cuánto le falta para llegar al Take Profit, etc. Y de esta manera estar mostrando Sin mostrar cuánto es lo que vale tu operación Le puedes ver a qué ticket te perteneces Te perteneces, te fijas aquí cuando yo me pongo sobre cualquiera de sus partes Me aparece el ticket en la etiqueta Pero no me aparece el monto de la orden Entonces puedo yo controlar a quién corresponde el nivel que estoy hablando Pero no me afecta la operación Obviamente si quisiera yo quitarle estos Trade Levels de la pantalla Es meramente una indicación visual Si yo lo arrastro no cambia el Stop Loss ni nada Simplemente es una indicación visual Simplemente vuelvo a oprimir la misma Hot Key Y entonces el mismo script Si encuentra que ya había Trade Levels marcados Los borra Si hay un cambio en tu Stop Loss o en tu Take Profit O por ejemplo se te cierra la operación Y tú tienes el nivel puesto en la pantalla No te lo va a cambiar, no te lo va a quitar Porque simplemente son indicaciones visuales Insisto solamente las lee en el momento en el que convocas el script Y las borra en el momento en el que vuelves a convocar el script Si estaban dibujadas previamente en la pantalla Espero que te guste este sencillísimo script Que te puede ayudar para tener esta opción Gracias por ver este video Te recuerdo que puedes darle like si te gustó Y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales Suscríbete a nuestro canal Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde Hora de Nueva York en www.forexhispana.com Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana Te espero en Punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros Gracias por ver el video